Buenos días, amigos de Paco Sin Arte, amigos estudiantes de los siete proyectos presentados hoy, profesores, empleados, queridos estudiantes, queridos estudiantes, queridos estudiantes, debería decirlo siete veces porque en todos los grupos tengo estudiantes. Me estuve paseando por allí, hay dos en los cuales tengo más. Me va a costar decantarme por alguno de los siete grupos, porque he visto en todos, tengo alguien que fue estudiante mío, o tesista, o amigo que nos vemos en el Parque Tecnológico. Amigos todos del Parque Tecnológico de San Perejas. Nuestros muchachos de todas las agrupaciones están muy puestos en la idea del potasio, los potasios. El potasio ha sido la forma clásica del crowdfunding criollo. Ese financiamiento público masivo, que podemos traducir crowdfunding, como que hay alguna palabra española que lo traduce de forma más corta, pero no la conozco. Y ante la falta de otro tipo de financiamiento público, se ha tenido que buscar fuentes alternativas de financiamiento. En otras latitudes, con países con más nivel de desarrollo, el financiamiento público llega por vías hacia estratos de conocimiento elevados, hacia emprendimientos superiores, hacia instituciones con mucho desarrollo tecnológico, donde se realizan actividades de ciencia o tecnología de interés para esas sociedades. Cuando el dinero no llega a los pequeños emprendedores, cuando no llegan las ideas del ciudadano y a pie, aparece el potasio. La idea del potasio de calle es nuestra. La idea del potasio virtual es de ellos. Ellos inventaron el potasio virtual. Quizás, digo yo, a falta de intrepidez para lanzarse a sus calles o te llamo en mano. Nuestros muchachos, nuestros hijos, no temen lanzarse a cada esquina, a cada calle, abordar a cualquiera con cara de buena gente para pedirle apoyo a aquella idea que saben, ellos saben, están convencidos, que es de interés para toda la sociedad, para todo el país. Todos hemos sido invitados con sonrisas amables, caras sudadas y cansadas, pero jóvenes, a colaborar con Solar, con H&Mumi, con Fórmula SAE, con Baja, etc. No puedo nombrarlos a todos. Mientras tanto, nuestros refinados hermanos desarrollados han dado un twist más en el desarrollo del potasio. Han cambiado el botellón por un botellón que tiene colores de Windows o de Mac, de forma cuadrada y plana, y no como un cilindrón de boca ancho. Sin embargo, la primera experiencia que tuvimos en la Universidad Simón Bolívar con el crowdfunding y la agrupación USB solar, nos enseñó cosas que diferencian a ambas formas de potasio. El potasio virtual tiene unas reglas, funciona bajo ciertas formas mitigadas, podríamos decir, de inversión, al modo de inversionistas que aportan en un gran pote común. Desde el principio nos quedó claro que el que aporta algo, recibe algo, y recibe en proporción el aporte que haga. Esta forma de ver la justicia, digamos conmutativa, está muy clara en aquellas sociedades. Nuestros muchachos lo aprendieron rápidamente y diseñaron una serie de premios para los aportantes. También aprendimos que la idea motivadora del crowdfunding se orienta en muchos casos a promover ideas emprendedoras que suponen la creación de una empresa, el apoyo de una organización, la creación de una ONG, un evento deportivo, una asociación cultural. En definitiva, algún tipo de estructura que garantice en el largo plazo la permanencia para el desarrollo financiero. Estas condiciones marcan una diferencia fundamental entre nuestro cotazo de calle y la respuesta que tenemos que dar en el cotazo virtual. Todas las ideas que se presentan hoy a la consideración de la audiencia y del público venezolano son ideas emprendedoras. Tenemos ideas de ingeniería que podrían conducir a la creación de empresas de base tecnológica. Tenemos ideas deportivas que ayudan al entrenamiento de nuestros muchachos. Tenemos ideas culturales que sembrarán valores en nuestro entorno. Tenemos ideas de movilidad ecológica. Nuestros siete equipos, espero, serán el inicio de muchos otros. Siete tienen significado de multitud, de plenitud en algunos pueblos de la antigüedad. Así pues, nuestros siete grandes, en quienes ponemos nuestra esperanza, son numeral, vamos a evolucionar. ¡Aplausos!